RCC Noticias, de última hora. Un servicio, una deuda histórica que teníamos con los asegurados que hoy estamos saldando lentamente. Creo que sin temor a equivocarme, también vamos a dejar un legado histórico en lo referente a inversión en la expansión de nuestro sistema de salud. En lo que hicimos con el Ministerio de Salud y también lo que hicimos con el Instituto de Previsión Social.